A última hora del día de ayer, Alex Casademont perdía la vida al sufrir un fatal accidente de moto cuando circulaba por Mátaro, localidad catalana en la que residía. Un duro golpe que ha dejado destrozados a todos los que los conocieron al carismático artista que saltó a la fama en la primera edición de Operación Triunfo y que gracias a su impresionante trayectoria se había convertido en un personaje muy querido para todos. David Bisbal, roto de dolor por la muerte de su amigo y compañero, confiesa que ha sido terrible y ha querido recordar especialmente a la hija de Alex, Bruna, de dos años y la gran alegría del cantante en los últimos tiempos. Te acuerdas de los niños lo primero de todo, de tus hijos, porque la verdad que son momentos que lo primero que te viene a la mente son tus hijos, sobre todo cuando él siempre te mandaba videos de su hija bailando algunas canciones. Es terrible. El almeriense que desvela que he estado en un comunicado con algún compañero, con Manu y también con David, nos cuenta cómo se encuentran tras esta inesperada y dolorosa muerte. Estamos muy tristes, realmente pensamos que la vida es eso, un abrir y cerrar de ojos y que estamos expuestos a cualquier peligro en cualquier momento. En la calle con las enfermedades, cuando hoy me he despertado y he visto a mis niños, que además estoy con los tres, pues me he abrazado a ellos y lo primero de lo que me he acordado ha sido precisamente de Bruna, que es como se llama su hija, confiesa muy afectado. Roto de dolor, Bisbal se ha emocionado al hablar de su amigo y roto completamente, ha interrumpido sus palabras sobre el desaparecido artista. Sí, es que Alex, un tío jamás ha perdido la sonrisa, jamás, y estoy seguro de que ahora sé, bueno, en fin, un momento en el que, sin poder contener las lágrimas, se ha despedido de nosotros. ¡Gracias!